Música Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos Claro, periodismo político cada semana en este jueves 8 de abril de 2021 con mi amigo Hernán Leónel. Juan Bautista Meri, ¿cómo anda usted? Pero muy bien, ¿cómo va la vida? Bien, 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 no me puedo decir nada, bien. Exactamente, como siempre a través de distintas plataformas. ¿Por cuáles? A ver. www.alemocerado.com.ar. ¿Por dónde más? www.heraldodeloeste.com.ar. Muy bien. Y humildemente www.tribunadelpueblo.com.ar. Y en el canal de YouTube de Milenio Medio. Claro que sí. Tenemos, para empezar, una info de General Rodríguez. Sí, tenemos, bueno, van llegando ya informaciones a un programa dedicado a las saludes de los distritos. Vamos a hablar con General Rodríguez, con Luján, con este... ¿Diles? Sí, vamos a tener también además este otro invitado muy especial en esta noche de hoy, el doctor Carlos Camburian, va a estar con nosotros. Está llegando informaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en Mercedes tenemos... Como está ese teléfono, ¿eh? Explota la info. Sí, en este jueves 39 casos positivos de COVID-19, que es una enormidad para la comuna gobernada por el doctor Ustarnos. En General Rodríguez, 72 nuevos casos positivos de COVID-19. Ahora vamos a hablar con el doctor Gustavo Tumino. En un rato nada más. En este Hablemos Claro, que bueno, va a estar dedicándose a eso, ¿no? A la salud. Sí, y vamos a tener un lujo que nos vamos a dar. Exactamente. Vamos a entrevistar a quién? A el doctor Carlos Camburian, ¿eh? Sobre el final de este programa. Bueno, va a estar con nosotros Rodrigo Poza, como siempre, en la producción general, pero también con nosotros en el aire. Ya nos vamos a nuestro primer invitado. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andan, Enel? ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Doctor, gracias por atendernos en esta noche de jueves, 8 de abril. En Hablemos Claro. Y bueno, indudablemente, la primera de las preguntas, ¿no? Ya declarada la segunda ola en toda la Argentina y en General Rodríguez. Sí, venimos viendo el incremento de casos de manera sostenida. Desgraciadamente, la pandemia no terminó, no pasó. Si bien la sensación que hemos tenido, digamos, todos los ciudadanos del área, de la región, desde diciembre pasado, cuando habíamos llegado a tener el menor nivel de casos, digamos, que fue cercano en Rodríguez a los 6, 7 casos diarios, a partir de ahí empezó a crecer un poco, siempre ondulando la cantidad de casos diarios, siempre con mínima ocupación de camas, con mucha tranquilidad, y llegó el mes de marzo y la cosa empezó a crecer ya desde fin de febrero. Y bueno, nada, lo que conocemos todos, en consonancia con el resto de la región, estamos, como bien decías vos, viviendo la segunda ola en serio. Tuvimos una pequeña elevación en enero que revirtió rápidamente, en ese momento se había hecho un cierre, digamos, de las actividades nocturnas, a partir de la decisión del Poder Ejecutivo de la provincia, y esa primera inicio o levantada inicial de casos se revirtió rápidamente hasta febrero, y después volvió otra vez a dispararse a lo que estamos ahora, que se está dando una dinámica particular por varias cuestiones que tenemos en la epidemiología de esta segunda ola, a diferencia de la primera, y que tiene que ver particularmente por dos razones, que es diferente una a la otra. Una de ellas es la presencia de la vacunación, y otra de ellas es la ausencia de las restricciones que teníamos el año pasado cuando llegamos a estos mismos niveles de contagio. Nosotros venimos en estos días, el día de ayer, tuvimos el promedio de casos del día en el mismo número exacto, el promedio semanal, nosotros hacemos el promedio de toda la semana para ver, sacar los sesgos operativos, digamos, y tuvimos ayer el mismo número de casos exactos que tuvimos en el pico del año pasado, que fue 49,1 casos en un día. Eso es el promedio tomado por una semana. Sin embargo, la situación es distinta porque el año pasado a esos 49 casos llegamos subiendo muy despacito, y en este año vinimos con un nivel mucho más bajo de casos y de golpe se disparó para arriba, condicionado justamente por esta diferente libertad, entre comillas, por decirlo de alguna manera, o falta de restricciones o libre circulación de la gente, que ha hecho que cuando se disparó, se disparó, y ha generado una curva mucho más ascendente, lo cual tiene su lado preocupante, que tiene que ver con hacia dónde nos va a dejar esta curva, porque, digamos, las curvas justamente lo que marcan es eso, es una tendencia, y por eso me parece muy, muy importante lo que se ha llevado adelante el día de ayer, que es iniciar la restricción, cortar, tratar de cortar, de destechar esta curva ascendente para evitar que en un tiempo relativamente corto lleguen a correr riesgo los cupos de las internaciones, cosa que en este momento no está sucediendo todavía, pero podría en poco tiempo, si la tendencia se sostiene, llegar a saturarse el sistema sanitario, que es el cuco al que todos le tenemos miedo, digamos, al que se acaben las camas. Doctor, tengo entendido que el Vicente López está a un 80%, y tengo entendido también que se puede llegar a reabrir el hospital modular, ¿es así? Sí, lo del modular es así, eso es algo que venimos charlando desde hace ya varias semanas, por no decir meses, con el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia, porque justamente los hospitales, el hospital modular, particularmente el nuestro, que no está construido sobre un UPA como de personas modulares, sino que es una entidad independiente, ha tenido para su funcionamiento la necesidad imperiosa de contar con los recursos de Nación en principio, y luego de Nación y de provincia para sostener recursos humanos, insumos y demás, porque obviamente el municipio de golpe empezar a sostener eso era imposible sin tener ningún tipo de participación, ni otra forma de recupero de costos, y por eso es que Nación y provincia en el contexto de la pandemia y de montar la red de modulares, puso en marcha esta red, y entre ellos el sostén del modular rojo. Y por supuesto, para reiniciarlo, para reabrirlo, también nosotros vamos en busca del apoyo de Nación y de provincia para ponerlo en marcha, y eso es lo que estamos en conversaciones diarias. Con respecto a Vicente López, en realidad la ocupación es variable, hemos tenido días de saturación de la guardia, que se dieron en particular algunas veces por realmente mucha ocupación, pero otras veces porque había problemas operativos para llevarnos bastante la guardia, se rompió un ascensor que era el que permitía llevar a los pacientes a la sala de internación, eso generó grandes conflictos, porque los ambulantes de la guardia no pueden descargar a los pacientes porque la guardia está saturada, pero de golpe están 2, 3, 4, 5 días, y la guardia en ese rumbo está vacío, entonces no es que hay una saturación específica, y ese porcentaje, eso estuve escuchando también que había voces que hablaban de porcientos, y en realidad hay que ver a qué se refieren, porque si uno ve el desloce en la notificación de camas que el Vicente López hace de todos los días, actualiza sus camas en el sistema de camas de provincia, al cual nosotros desde el municipio accedemos, obviamente para tener una idea y el seguimiento de cómo está el sistema de camas del distrito y de la región, lo que vemos es eso, es una enorme variedad de tipos de internación, el Vicente López tiene prestaciones de todas las especialidades, que se te ocurran, neurocirugía, traumatos, gineco, clínica, cirugía, angeria, tría, digamos, hay una cantidad de camas distribuidas en distintas partes, y ni hablar de pediatría, entonces todo eso, cada una de esas tiene un nivel de ocupación variable, que se va actualizando, y las áreas claves, como ser la terapia, como ser la internación de clínica, como ser la guardia, también en ningún momento llegaron a estar las tres llenas que no se puedan ocupar, digamos, no estamos en esta situación epidemiológica, pero el riesgo existe, como les decía recién, digamos, la curva viene muy tranquila la semana pasada, y en esta semana que pasó, la curva se va a ir para arriba, entonces, la tendencia es esa, el área bajo la curva, digamos, que vamos a tener en esta tendencia, va a ser muy alta en cuanto al número de activos que podamos tener, y de esta manera, el número de activos alto, porcentuando en pequeña parte, que son los graves, igualmente van a ser un montón y van a quitar camas de ocupación. Y la otra cosa que también ha jugado un papel acá, como decía al principio, es la vacunación, porque en Rodríguez llevamos adelante el plan de vacunación, de vacunarte, a partir de la reunión de un trabajo conjunto con provincia, y ya llevamos a partir de 15.000 ciudadanos, entre los cuales, obviamente, se encuentran tanto personal de salud, como adultos mayores de 60 años, y una pequeña proporción de educadores, de puertas de seguridad, pero son dos menos. La gran masa de estos 15.000 y pico, casi 16.000 vacunados, son personas adultos mayores de más de 60 y personas de salud. Estamos muy bien en cuanto a proporción, porcentajes que sabemos que tenemos de población adulta mayor, muy bien cubiertos, eso también es una buena noticia, pero no nos tiene que estar tranquilos, porque te va a faltar toda la masa de privación de riesgo, menos de 60, que se ha vacunado muy poco todavía. Este es un laburo que hay que seguir adelante de manera imperiosa y sin parar, para cada vez cerrarle más la puerta a la enfermedad grave, que es la que preocupa las camas y la que pone en riesgo el sistema sanitario. Doctor, recién se refería a los altos niveles de circulación, ¿no? A la diferenciación por ahí con esta suba de casos por el año pasado, y también, evidentemente, el alto nivel de circulación hace a la mayoría de siniestros viales, otras patologías que, como recién mencionaba, también impactan en el sistema sanitario, y por esto, bueno, pero es cierto que también el Hospital Vicente López tiene una importante infraestructura, ¿no? Digo, para albergar a muchos pacientes. Sí, por eso, el hospital es un monstruo, el Hospital Vicente López es enorme, tiene una gran capacidad de internación, pero buenísimo lo que traías a colación vos, porque justamente, este año, otra de las cosas que tiene diferente del año pasado, es que entre esa circulación incluye también la mayor despliegue de actividades hospitalarias y también la mayor circulación vial. Por lo tanto, más nos habla de que todavía el pico de ocupación COVID no ha llegado, digamos, porque el año pasado teníamos mucho más de ocupación de camas, más a esta altura de casos. El año pasado teníamos el modular abierto nosotros, con una ocupación ya de 6, 7 camas de terapia y 20 camas de clínica. Este año todavía no está abierto y así todos los otros hospitales han saturado esto. Y además, incluso con internados por otras casas, que es lo que decíamos recién. El tema acá no es hoy, pero no es dentro de una semana a la tendencia narcisista que tiene el número de casos. Doctor, ¿qué le podemos decir en ese sentido a la población? Ha habido un relajo general, digamos, en cuanto a las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el barbijo, el lavado de manos, más allá de las restricciones que ha impuesto el gobierno nacional y también el provincial, porque el general Rodríguez también está en fase 3 y hay algunas restricciones extra por parte de la provincia respecto a lo que anunció ayer el presidente. ¿Qué se le puede decir a la ciudadanía? Más cuando ha habido el general Rodríguez, nosotros hemos entrevistado a Ana Motín o a otros funcionarios que han desarticulado cientos de fiestas clandestinas. Sí, desgraciadamente esa es otra cosa que ha jugado un papel fundamental en esto que es la larga duración. Digamos, todos estamos saturados, saturados hasta acá, digamos, de COVID, de hablar de esto todo el día, de preocuparnos de esto todo el día, los que estamos trabajando en esto estamos explotados, pero la población misma digamos, hace un año y medio que estamos con esto prácticamente y es un montón de tiempo para poder sostener un cambio tántico en la forma de vivir respecto a lo que hicimos siglo para atrás, digamos, o sea, queremos cambiar la forma de vivir en un clic de marzo del año pasado y que sigamos esto como si nada y sigamos viviendo con estos cambios de costumbres en un pueblo que tiene sus características, en donde el abrazo, donde es un bien muy preciado, digamos, todo lo que tiene que ver con los especiales es muy preciado, tiene el mate como símbolo, digamos, hay un montón de cosas que cuando uno fría la cabeza es decir, está perfecto, tenemos que hacer esta restricción, tenemos que hacer esto, pero el tiempo que llevó, que lleva, que lo hay falta, ha jugado claramente un papel enorme en, desgraciadamente, en poder escener y descubrir este disco que dentro de sus incomodidades era enormemente cómodo, todos podíamos hacer nuestras actividades, podíamos salir, podíamos ir a comer a la cena, podíamos hacer un montón de cosas, el tema es que por más, uno por ahí le busca la culpa, algunos con culpa otros buscamos explicación, más que nada, de si realmente es porque nuestra sociedad es así y que no hace caso y en realidad miramos para otros lados y la verdad que en lugares del mundo que se saben de primer mundo y de civilizados y todo, la única forma de frenar un brote es cerrando todo. Pero a ver, doctor, doctor, digo, esto es crucial lo que acaba de decir, yo he visto hasta el hartazgo, digo, en medios de comunicación o dirigentes políticos destacar a la calle POU, ¿no? Y la libertad uruguaya, hoy Uruguay es el país con más casos por millón de habitantes, es el país el primero, con más casos cada 100 mil o millón de habitantes en el mundo. Exactamente, eso es lo que pasa, digamos, uno puede tener una idea, una ideología, una forma de ver la vida, pero después uno se lleva con la realidad, digamos, y desgraciadamente este virus y lo han demostrado estudios más recientes donde se ha demostrado que por ahí lo que es superficie, es que mil, el paso de cosas en la mano transmite muy poco. Es una enfermedad de transmisión interhumana, es una enfermedad que aparece y se desperdica fácilmente por el contacto interhumano y cuanto más circulemos nosotros entre nosotros y más cerquita estemos y menos ventilados y más fácil se va a contagiar y es exponencial, ¿esto qué quiere decir? Que uno contagia a dos, dos contagian a cuatro, cuatro contagian a ocho y así sucesivamente y por eso se brota y la curva se va para arriba a lo loco y por eso el año pasado la medida tan criticada de la cuarentena larga que supuestamente era la peor medida del mundo hacer una cuarentena tan larga en realidad fue la medida que nos permitió sostener el sistema sanitario pobre que teníamos desabastecido y sin camas nos lo permitió sostener hasta que se pudo recomponer y crear un montón de lugares donde se pueda internar la gente al mismo tiempo que mantuvo un tiempo suficiente para que los que primero se habían enfermado se recuperaban antes de que se enfermaran los siguientes y de esa manera no saturaran el sistema. Pero digamos así uno podría seguir eternamente la única salida es la vacuna pero todavía la vacuna falta mucho para que operativamente esté instalada en la sociedad recién en Rodríguez tenemos más o menos 14,0 algo por ciento de vacunados de toda la población es decir con 15 mil y pico vacunas que tenemos aplicadas de primera dosis recién tenemos vacunados el 14 por ciento de nuestra población y así la circulación viral va a seguir o sea lo que vamos a hacer realmente es como estamos haciendo vacunar a los de riesgo y eso nos va a dar la tranquilidad o la posibilidad de que de esa manera no se enfermen grave y no se mueran más compañeros vecinos y vecinas ahora el problema es que la circulación va a seguir mientras haya una gran cantidad de población sin vacunar que son pocas la vuelta la vuelta fase 1 me parece que es inevitable doctor pero bueno evidentemente vamos a ver qué sucede con esto que se da hasta el 30 de abril acá me preguntan si es usted el que atiende al intendente García por el brazo que ha tenido un inconveniente solamente lo acompaño a Mauro hoy tuvimos el momento yo no soy traumatólogo soy neftólogo pero hoy estuve con él desde la mañana estuvimos a hacer también acompañándolo porque bueno hoy se operó hoy estuvo adelante la cirugía en el hospital Vicente López y Plane de Rodríguez él se operó ahí se operó con los turijanos de ahí y la verdad que excelente la atención el trato impecable todo un lujo el equipo traumatológico y él está perfecto ya está operado ya está resuelta la fractura ahora lo que le queda es la recuperación rehabilitación del brazo así que muy contentos por estar por estar también en el cierre para destacar es muy bueno que el jefe comunal de General Rodríguez se atienda en el hospital público ¿no? digo cuando hay muchos que lo hacen de otra manera doctor Tumino un abrazo grande gracias por su generosidad de estar con nosotros gracias a ustedes siempre es un placer charlar gracias querido el doctor Gustavo Tumino responsable del área de salud de General Rodríguez el municipio que comanda Mauro García clarito ¿eh? sí la verdad que sí tenemos un comunicado a ver si lo ponemos en la placa ahí está perfecto que es el siguiente justamente ¿de dónde? de General Rodríguez fechado 8 de abril del 2021 ante la situación alarmante por las cifras de contagio y fallecimientos por la nueva cepa de coronavirus desde el sindicato de choferes de camiones de Buenos Aires es que venimos reclamando al gobierno prioridad en el plan de vacunación contra el COVID-19 para nuestros compañeros trabajadores en virtud de nuestro reclamo queremos agradecer el apoyo de los distintos bloques partidarios de nuestra comunidad que más allá de la bandera política entienden el riesgo de cada uno de los compañeros trabajadores desde la sección Luján delegación de General Rodríguez del sindicato de choferes de camiones ratificamos la necesidad de proteger a los trabajadores esenciales y en particular a los camioneros firma Pablo Ozuna secretario general seccional Luján delegación General Rodríguez Hugo Moyano conducción esto tiene que ver Hernán Leónel con un proyecto que se ha presentado en el Consejo Deliberante General Rodríguez hoy hubo sesión evidentemente por lo que muestra el comunicado se ha aprobado para esto para que se vacune a todo ese personal esencial que son los compañeros camioneros y está muy bien no han parado ellos igual que nosotros también y como toda la planta municipal siempre decimos que son los primeros que van a a la batalla ¿no? exactamente entienden a la batalla entre comillas porque después nos sacan de contexto hablando de amigos municipales nos vamos a la municipalidad de Luján allí está con nosotros la secretaria de salud de la comuna la doctora Mariana Girón doctora buenas noches Hernán Leonel y Juan Meri la saludan ¿cómo va la vida? hola Juan Leonel ¿cómo están? bien bien todo muy bien Hernán la de la doctora bueno nuevos contagios cifras alarmantes imagino que el hospital también debe estar en una situación crítica ¿qué hacer ante esta segunda ola de contagios del COVID-19? bueno sí la verdad que la situación es crítica estamos muy preocupados las cifras se vienen elevando en estos últimos días de manera muy importante escuché algo de lo que decía Gustavo recién y coincido que las cifras van creciendo lo que necesitamos hacer es disminuir la circulación de las personas a lo que sea estrictamente necesario entonces volver a concientizar a la comunidad respecto de cuáles son las medidas que tienen que tomar mantener la distancia no relajar las conductas de distancia en el uso del tapabocas es fundamental para que podamos dejar de seguir creciendo en esta cantidad de contactos que además también reducido a grupos de contactos ¿verdad? algunas veces la población entiende que la burbuja ha empezado a sonar esa palabra como muy como muy de moda en este momento pero no todo es una burbuja digamos si yo me encuentro con un grupo de personas que son mis compañeros de trabajo o mi familia en algún sector es mi burbuja pero eso no significa que mañana me junto con otra que se trae burbuja la idea es que podamos mantenerlos en los grupos más reducidos de contacto posible y eso es lo que no está sucediendo doctora perdón que la interrumpa justamente con esto que usted viene diciendo es que se en Olivera empezó el programa detectar con 50 visitas en distintos lugares y creo que también aquí en la ciudad y en los centros aledaños se va a empezar a realizar ¿cómo viene eso? empezamos en el día de ayer una etapa más fuerte el detectar en la comunidad de Olivera elegimos como criterio de estos grandes aquellos lugares que tienen más dificultad de acceso a los servicios de salud digamos no solo por la distancia de las localidades sino los sectores más lejanos de esas mismas localidades no montamos el dispositivo en el centro de Olivera o en Alcón que está muy cerca de la sala y eso no es eso sino en la parte de atrás del jardín que teníamos población más vulnerable y más alejada entonces impusimos que así sea la propuesta es además de la tarea cotidiana que hacemos en los centros de atención primaria respecto de la detectividad del COVID trabajar al menos una vez por semana en estos lugares un poco más de difícil acceso de la comunidad que viven un poco más alejados y que pueden ser más vulnerables vamos a continuar en Opendo la semana próxima en el barrio Luchetti después trabajaremos en los laureles y navarrini el barrio Eli 12 de abril también para poder acompañar a esta población la intención es esa de trabajar en los lugares muy alejados doctora una pregunta en los últimos 20 días a ver hubo 928 contagiados y por qué hay 2.452 en tratamiento según el inferno del día de hoy no me cierran los números mira tenemos nosotros y esto es un tema de carga tenemos un delay en la carga de las altas entonces lo cierto es que nosotros venimos trabajando para intentar acomodar si vos ves en los parques diarios tenemos muy pocas altas otorgadas tenemos dificultad para la comunicación de las altas tanto de las instituciones privadas de las clínicas como de los laboratorios privados y también tenemos nosotros como equipo la dificultad en hacer esas cargas de alta le damos la carga a los pacientes pero hay que hacer un trámite dentro del sistema para poder llevarlo contabilizarlo y no siempre lo estamos haciendo con la rapidez que requiere la enorme mayoría que son aquellos que no están internados quizás los que están internados tardan un poco más en obtener el alta pero la enorme mayoría la la tiene a los 10 días recuerdo que en aras de la estadística y de sistematizar toda esta cuestión había se había hecho un convenio en la universidad de Luján había digo algunas personas trabajando en sistematizar todo el tema estadístico del COVID no no están trabajando en la estadística sino en el acompañamiento es el CETEC que es el sistema de telemedicina que incrementó en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación de la Nación por eso intervienen las universidades nacionales la Universidad de Luján tiene un equipo de seguimiento que abarcan tanto a General Rodríguez como a Luján pero no son los responsables de la carga en el sistema nacional de la Salta ellos lo que hacen y que es una tarea enorme importantísima es el seguimiento de los contactos estrechos y de los presos pechosos es decir de aquellos que se han hisopado y están aguardando el resultado y además estamos trabajando con ellos también en la implementación del sistema de seguimiento de las burbujas escolares estamos en esa tarea porque también queremos seguir no solo al alumno o al docente que es sospechoso que es positivo sino también al resto de los integrantes de esa burbuja escolar que se encuentre aislado por alguna razón Mariana a eso iba ¿no? digo ¿cómo estamos con el tema del seguimiento y de casos en las burbujas escolares? preguntarte por un lado y por otro lado si acerca de las medidas implementadas que se van a implementar ahora desde el acero del viernes por nación y también por provincia porque el lugar está en fase 3 y hay algunas restricciones más ¿te parecen suficientes para frenar esta escalada de casos? a ver respecto de las escuelas es cierto que tenemos casos sospechosos y que hemos aislado es cierto también que hay casos positivos que se han dado dentro de las burbujas pero no hemos detectado contagios horizontales es decir contagios entre los integrantes de las burbujas lo cierto es que adentro de las escuelas se viene desarrollando un nivel de protocolo muy cuidado muy aceptable la verdad es que el compromiso tanto de las autoridades escolares como de las familias es importante hemos visitado algunos lugares venimos trabajando y reuniéndonos semanalmente con inspectores con todos los directores y directoras de los establecimientos escolares también hemos tenido espacios de reunión lo hemos trabajado de forma integrada con la región y la verdad es que hasta aquí estamos muy satisfechos con el desarrollo que se viene dando dentro de los establecimientos escolares así que eso entendemos que es bueno que es bueno para los niños y para los adolescentes que es bueno que tengan espacios de encuentro en lugares cuidados y vamos a seguir trabajando en ese sentido para sostenerlo todo lo que se pueda para que puedan estar juntos en lugares cuidados que no es poca cosa hoy hablábamos con otro establecimiento educativo con un taller protegido puntualmente que estuvimos acompañando y planteamos eso es importante que podamos acompañar para que esos lugares estén abiertos y que le brinden la contención y educativamente también los cuidados para que para que estén juntos de una forma adecuada y vos me preguntabas Juan respecto de las medidas que que se si respecto de las restricciones anunciadas que van a entrar ahora en vigencia son medidas importantes para reducir la circulación lo que nosotros venimos observando del diálogo con los pacientes a los que se interroga sistemáticamente tanto en el acompañamiento como en el llenado de la fecha epidemiológica en muchos de los casos la observación es que los contagios o los contactos se han dado de manera descuidada en en reuniones en reuniones sociales en lugares en formatos digamos poco cuidado por eso también hacemos la diferencia con la escuela o con otras instancias de trabajo o de reunión entonces la verdad es que entendemos que las medidas van a ser muy útiles para disminuir la circulación para evitar también la propagación de una manera poco controlada o poco cuidado y las reuniones de manera poco controlada y poco cuidado entonces en ese sentido entendemos que van a ser útiles que van a ser buenas que nos van a ayudar y también como todo lo que hemos hecho desde el inicio de la pandemia será monitoreado y evaluado de manera permanente para ver la pertinencia si corresponde si alcanza como decía Gustavo si hay que tomar algunas otras medidas para colaborar con esto me parece que es importante poder asumir y que además podamos entender y podamos también poder difundir la importancia de mantener y sostener las medidas de cuidado que fue lo que se nos relajó de febrero y que lo vivimos aquí diciendo tenemos este estado de situación doctora muchísimas gracias por el contacto seguramente más adelante la volveremos a invitar para que nos continúe informando y nosotros informarles a los vecinos y a las vecinas de Luján sobre las nuevas situaciones que se estarán viviendo aquí en la comunidad lujanense muchísimas gracias por el contacto doctora gracias buenas noches buenas noches bueno ahí pasaba Mariana Girón secretaria de salud de la comunidad de Luján exactamente Hernán Leonel bueno muy bien venimos repasando San Andrés General Rodríguez Luján con toda esta cuestión de la ya declarada segunda ola del COVID muy bien si tenemos una plaquita también ahí en la producción que nos están por mostrar si la ponemos en el aire señores si como no a ver cuéntenme beneficio de becas estudiantiles para el nivel superior el sindicato de choferes de camiones ofrece a sus afiliados titulares esposa e hijos el beneficio de una ayuda económica para quienes estén cursando como alumnos regulares carreras universitarias y terciarias de gestión pública y gratuita los requisitos son cursar en una universidad pública y gratuita y tener por lo menos seis meses de aportes deberán presentar el certificado de alumno regular del mes actual fotocopia del recibo de sueldo fotocopia de la credencial de la obra social al día del estudiante y CBU del titular de la obra social mes de inicio de la beca abril este mes de abril último mes de pago de la beca noviembre atención para mantener la beca es necesario presentar la documentación actualizada y completa todos los meses del 1 al 15 de cada mes no se tomarán certificados de alumno regular corregidos enmendados y que no tengan el mes correspondiente el trámite puede realizarse en forma presencial o virtual a través del link que está en pantalla usted puede consultar con la Secretaría de Acción Social de la seccional Luján General Rodríguez del Sindicato de Choferes de Camiones al 4378.000 interno 2011 de 9 a 17 sec.a accionsocial arroba camioneros guión medio vea punto org punto ar es un mensaje señores del Sindicato de Camineros la delegación General Rodríguez seccional Luján conducida por el compañero Pablo Daniel Ozuna imagino que habrá ido junto a la escuela usted no 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 ah vos te dice por lo de compañero por lo de compañero se me escapó no por favor faltaba más peronista escúcheme bueno hacemos una lo invito a donde hacer una pausa y cuando volvamos cuando volvamos vamos a hablar con el doctor con whisky bueno sí después bueno cuando terminemos el programa está todo cerrado ya cuando no vayamos acá no se puede después de la pausa quédese porque vamos a hablar con Carlos Camburian es pediatra y además alguien que ha seguido de cerca todo el tema de COVID exactamente desde el día uno así que corte enseguidita volvemos con más hablemos claro Coopernet Luján de la cooperativa eléctrica tiene una oportunidad increíble para vos fibra óptica más telefonía con llamadas ilimitadas a líneas fijas de todo el país desde 850 pesos final por mes más velocidad de internet con telefonía fija por menos precio ¿qué estás esperando? llamá a 0800-333-4270 o entrá a www.coopernetlujan.com.ar y pedilo ahora Coopernet Luján de la cooperativa eléctrica el mejor servicio al mejor precio Bulonera da Silva toda la maquinaria para la industria y el comercio en pleno centro de General Rodríguez Bulonera da Silva Italia 646 muy bien amigas y amigos aquí estamos en Hablemos Claro como cada jueves a través de distintas plataformas querido Hernán Leónel ¿estamos en vivo? en vivo díganmelo ahora 21.57 tomá distintas plataformas a ver www.hablemosclaro web.com.ar pero claro que sí www.heraldodeloeste.com.ar ¿está en el editorial? mañana sale no le voy a dar el título le iba a pedir el título humildemente www.tribunadelpueblo.com.ar ¿nos damos un lujo? pero claro que sí y qué lujo sí señoras, señores amigas y amigos porque bueno quien va a venir al aire en instante nada más anda por todos los medios y la verdad que es un profesional consultado por este tema de la pandemia del COVID-19 acreditada su opinión por supuesto y lo presenta Hernán Lionel doctor Carlos Camburía buenas noches Juan Bautita Meri Hernán Lionel los saluda hola buenas noches ¿cómo están? gracias por estar con nosotros doctor no por favor bueno a ver segunda ola del COVID-19 y cuestiones que tienen que ver con algo que evidentemente se sabía que iba a suceder pero que no se previó evidentemente como se necesitaba doctor sí sí se sabía por supuesto tampoco consideremos que esto es una una cosa natural que sí o sí debía suceder esto sucede porque también digamos faltaron políticas públicas sanitarias que digamos deberían haber estado dirigidas a contener esta nueva ola de contagios y la verdad que estas políticas fueron ausentes hoy estamos en una situación en donde la pandemia o el virus digamos está siendo mucho más inteligente que nosotros mucho más hábil que nosotros se adaptó de la manera que quiso y hoy está contagiando a tres o cuatro veces más de lo que fue el año pasado y por eso son los números que ustedes ven hoy todos los días que van a seguir por supuesto en crecimiento cada día más ¿no? Doctor leo textual un twitter de usted el 7 de abril dice todos pensamos que hay que testear más excepto Bisotti Goyán y Kreplak tres personas definen la aberración sanitaria que sigue aislar como única medida no son tres semanas duras son tres meses ¿a qué se refiere con no son tres semanas usted cree que estas restricciones van a estirarse un poquito más? no hay ninguna duda de esto y aquel que diga a lo contrario probablemente esté mintiendo nosotros vamos a tener seguro tres semanas de crecimiento paulatino de casos pero el grueso de crecimiento de casos lo vamos a tener durante el mes de mayo quizás durante el mes de junio entonces ustedes ahí van a ver seguramente 40.000 o 50.000 contagios por día así que definitivamente no son tres semanas y seguramente serán dos meses por lo menos doctor usted siempre ha insistido mucho en el tema de los testeos le pregunto a un ciudadano ¿cuál es la importancia del testeo y por qué se insiste tanto con eso? pregunto porque yo yo me hago el test hoy me da negativo y me contagio pasado mañana ¿cuál es la importancia del testeo? bueno si usted da positivo hoy hoy tenemos la posibilidad de aislarlo probablemente usted puede dar negativo hoy y dar positivo en tres días pero si hoy es positivo usted no se me escapa de mi diagnóstico y yo lo aíslo si nosotros hacemos esto y repetimos esto en un grupo de gente probablemente podamos rescatar la mayor cantidad de positivos posibles esa es la positividad que ustedes escuchan todo el tiempo ¿no? bueno el 30% de positivos es que de 100 30 nos dieron positivos ahora si nosotros no buscamos no vamos a encontrar ni siquiera a ese 30% por eso insisto que es como salir a pescar ¿no? uno pesca la mayor cantidad de gente posible y esa gente que uno pesca la isla la controla para que no siga contagiando al resto de las personas ¿no? y esto lo repetimos seguramente todos los días así que en algún momento si vos vas a ser positivo vamos a encontrar doctor hay algo que me gustaría saber y usted tiene la la palabra si veis si desde el año pasado que estamos con esto de que tenemos la suerte ¿no? de ver lo que está sucediendo en otros países y tener fresquito y decir bueno de acá a un tiempo esto va a llegar acá a la Argentina ¿no? ese espejito retrovisor ¿en qué falló el gobierno para no prever lo que está sucediendo hoy? yo creo en varias cosas la primera fue en haber persistido en un aislamiento o digamos entre comillas aislamiento porque la verdad que fue simplemente una decisión pero no se acató durante mucho tiempo que fue absolutamente inefectivo eso más allá de ser inefectivo la gente por supuesto hoy perdió cualquier tipo de credibilidad y se perdió todo tipo de autoridad en todas las medidas así que en ese sentido ese es el primer error el segundo error es insisto y vuelvo a insistir el no testear como corresponde testear como corresponde significa que el porcentaje de positividad tiene que llegar a 10% o menos para decir uno está testeando lo que tiene que testear nosotros estamos en un 30% por lo tanto en vez de hacer 50.000 testigos por día vamos a estar haciendo 250.000 testigos por día este es otro de los errores y el tercer error es no haber negociado las vacunas cuando había que haberlas negociado y de la forma que habría que haberlas negociado para que hoy podamos tener la cantidad de vacunas necesarias y aparte tener un plan de vacunación efectivo en donde las vacunas estén aplicadas en la gente piensen que hoy la Argentina tiene 7.200.000 dosis de vacuna pero solamente aplicó 6.700.000 es decir perdón 4.600.000 es decir hay cerca de 2.000.000 de vacunas que no sabemos dónde están justamente me robó la pregunta porque iba iba apuntado hacia esa misma dirección que claro a ver los números nos dan si se compró un lote por tantas cantidades de vacunas y están faltando esos y no son 20 estamos hablando de millones que no están 2.000.000 que desaparecieron más los vacunados VIP más los amigos de los funcionarios el hijo y el primo y el vecino ahora por otro lado el tema de la vacunación es necesario tomarlo en serio y explicarle a la gente pero también creo que el funcionario el gobierno en este caso el estado ha fallado también en la parte de comunicación ¿a qué me refiero a esto? aquí quiero ir que por tanto el estado no brindó la comunicación necesaria para hacerle entender al ciudadano de pie que es necesario el tema de la vacunación y por otro lado que usted me diga por qué la vacuna Sinopharm falla en en este en la cantidad de porcentaje porque tengo entendido que con una dosis es un 3% es casi ínfimo y si se dan las dos dosis es un 60% Bueno sí la comunicación fue pauta durante toda la pandemia y hasta el día de hoy si ustedes miran no hay ninguna campaña que siga informando cómo hay que usar el barbijo totalmente cómo hay que lavarse las manos son cosas que estamos digamos informando nosotros los profesionales de la salud digamos independientes que por X motivo nos pusimos a hablar de la pandemia pero oficialmente no hay ninguna campaña que muestre efectivamente cuáles son las medidas de cuidado no sirve que la ministra se siente en una conferencia de prensa y que diga que hay que abrir las ventanas hasta que se vuelen los papeles eso no es una campaña la gente no entiende eso como una campaña la vacuna Sinopharm es una vacuna que tiene todavía algunos datos que no fueron publicados no 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 hay nada certero respecto de que una sola dosis aporte el 3% solamente probablemente sea mayor el porcentaje de protección pero bueno necesitamos esa información y todavía no la tenemos lo que no tenemos tampoco es información de poder prolongar la segunda dosis no hay información respecto de esto así que definitivamente la vacuna Sinopharm necesita o necesitamos mayor información respecto de esta vacuna doctor digamos en cuanto a las restricciones que se han anunciado del gobierno nacional van a empezar en las próximas horas qué opina usted acerca de las restricciones anunciadas y si son muchas o si son pocas y por qué Yo creo que son ineficientes ni muchas ni pocas son ineficientes porque son medidas aisladas de aislamiento y como únicas medidas no son eficientes por eso sigo insistiendo con que si ese aislamiento no se acompaña de testeo y determinación de donde están los positivos para aislar selectivamente la medida es absolutamente ineficiente y hoy tenemos el ejemplo digamos estamos pensando y estuvimos 48 horas discutiendo si en vez de cerrar a las 22 cerramos a las 23 y hoy durante todo el día hubo una manifestación que cortó toda la 9 de julio con gente una al lado de la otra y sucedió a plena hora del día y nadie controló nada de modo que yo no coincido que la noche digamos era el único factor que esté provocando lo que provoca hoy en la Argentina totalmente obvio estamos de acuerdo es cierto doctor me parece que el control tiene que ser las 24 horas ¿no? si tiene que ser las 24 horas pero vuelvo a decir es muy difícil hoy volver a meter a la gente dentro de sus casas por eso si en tu manzana hay 100 casos podemos aislar tu manzana pero la de enfrente que tiene 2 casos no es necesario aislarla el local que funciona enfrente puede funcionar y el de tu manzana quizás no entonces digo nosotros tenemos dos opciones o buscamos a los enfermos y los aislamos o aislamos a todo el mundo pensando que somos todos enfermos claro el tema es como usted bien lo decía al principio de la nota el descreimiento hacia el gobierno y cómo puede llegar a volver a explicarle y de alguna forma sencilla de que la prevención en estos casos es lo ideal lo necesario prevenir para luego curar igual el ciudadano ya hizo todo lo que tenía que hacer y lo sigue haciendo ahora es el momento en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer traer vacunas vacunar a la gente testear a la mayor cantidad de personas y ponerse a preparar de nuevo el sistema de salud hoy ahora es el momento de las autoridades la gente ya dio todo lo que podía dar usted es pediatra ¿verdad? sí le pregunto porque con la cuarentena del año pasado muchos chiquitos sufrieron un retroceso y creo que volver a exponerlos a una a un tipo así de cuarentena fase 1 creo que le haría mucho daño ¿es así? ¿concuerda? es real sí es real hubo hubo muchos chicos que tuvieron algunos retrocesos en su maduración en su sociabilización pero bueno hoy la verdad es que las clases están activas los chicos están yendo al colegio están sociabilizando no sabemos si esto va a perdurar durante mucho tiempo por supuesto porque si hay muchos contagios en las escuelas lamentablemente la escolaridad va a pender de un hilo durante todo este año pero bueno habrá que estar atentos a ver cuál es el momento de seguir y cuál es el momento de suspender digamos yo creo que las vacaciones de invierno son un punto de inflexión en donde seguramente en vez de ser dos semanas serán cuatro o cinco doctor leo una consulta hay países como por ejemplo Bielorrusia Nueva Zelanda que para ellos el COVID no existe para los gobernantes y no hay tantos casos ¿cómo se entiende eso? Sí yo no sé si piensan que no existe son países que tomaron medidas importantes sobre todo son países que testearon cientos de miles por día y aislaron correctamente así que definitivamente tomaron medidas y hoy no hay país que diga que este virus no existe porque les afectó a todos considerablemente ¿por qué Uruguay llegó a la situación en la que está hoy digo doctor más allá de esta liberación que ha tenido en los últimos meses y tiene un conteo de casos ¿es que se está testeando mucho? Sí es posible que se esté testeando mucho pero también es posible que las nuevas cepas estén contagiando a un ritmo superior a la vacunación entonces esto pasa en Chile lo mismo pasa que el ritmo de vacunación es mucho más lento que el ritmo de contagio del germen lamentablemente es lo mismo que nos va a pasar a nosotros en una escala todavía superior porque la Argentina tiene solamente vacunado al 10% de su población ¿qué hacer para acelerar el proceso de vacunación? bueno ponerse a trabajar quizás es lo que falta duro la verdad y real también en Estados Unidos si se realizó una campaña exitosa y hay que decirlo desde la gobernación del presidente Biden que ahora le sobran vacunas y que el gobierno nacional tengo entendido que rechazó ¿cómo se explica eso? Sí hay versiones encontradas respecto a esto yo dudo mucho que el presidente o quien sea ya rechazó una donación de vacunas si así fuera es un crimen realmente lo que sí las negociaciones fueron muy tardías con las vacunas hubo empresarios que quisieron traer vacunas y se les negó hubo muchas dificultades en la negociación y fue un fracaso en ese sentido así que ojalá nos puedan donar muchas vacunas y ojalá que podamos recibirlas Doctor la última obviamente no se puede hablar de futurismo pero ¿cómo prevé que va a ser lo que ya está sucediendo con el otoño y lo que vendrá con la llegada del invierno eso produce mayor contagios es así no es tan así es también al estar con una situación invernal un periodo invernal la gente suele estar más en lugares cerrados y también creo no soy experto pero ayuda para que el virus haga de las suyas si nosotros vamos a tener un invierno mayo junio seguramente con muchos casos como les decía antes 40.000 casos 50.000 casos por supuesto que hay que buscarlos por este mismo motivo digamos por la naturaleza del germen que es 3 o 4 veces más contagiosa y porque la gente se va a reunir en espacios cerrados que hasta ahora esto no está sucediendo así que definitivamente vamos a tener un invierno muy duro con un sistema sanitario que posiblemente se estrese y posiblemente se sature ya hoy pasa esto porque si ustedes digamos recorren por ejemplo la provincia de Buenos Aires para hacer un test necesitas esperar horas de cola esto es saturación del sistema de salud bueno usted lo sabe nosotros estamos transmitiendo desde Luján que esta semana ha habido 3 horas de cola en distintos lugares gente que se ha vuelto a la casa sin hacerse el hisopado ¿no? habla usted de que en mayo va a haber 40.000 casos por día sí pero por lo menos por lo menos hay que buscarlos por supuesto ¿no? pero sí sin duda hoy ya al día de hoy con los test que se están haciendo no son 25.000 casos seguramente son 30.000 40.000 50.000 casos porque insisto están detrás de la puerta solo falta buscarlos qué barbaridad por Dios por Dios doctor Camburial aquí lo saluda nuestro productor general Rodrigo Poza bueno buenas noches gracias porque siempre que te conectamos estuviste y bueno agradecerte a vos y a un familiar tuyo ahí que me da una mano cada dos por tres no por favor gracias a ustedes y cuídense mucho que te da falta muchas gracias doctor muchísimas gracias doctor Carlos Camburial por estar con nosotros un abrazo buenas noches doctor un placer doctor Carlos Camburial señor es un lujo que se ha dado este programa en vez de la producción de quien a quien le vamos a decir ahora buenas noches a nuestro amigo Rodrigo Poza ¿cómo le va? ¿cómo anda? ¿todo bien? ¿está chequeando teléfono una info? sí explota eso no más o menos la verdad que primero agradecer a todos los invitados y a lo que hicieron también para que algún invitado también esté así que realmente nos pareció cuando arrancamos la semana lo hablamos el domingo en preproducción cuál era el tema de la semana y el tema de la semana era el COVID y el tema de la semana era la salud más que el COVID y apuntamos a tener este programa con todos los secretarios nos faltó el Mercedes pero no por un error de Mercedes sino por un un tema de espacio claro sí así que realmente estamos muy contentos de que tanto la doctora Girón el doctor Tumino el doctor Romero y el último quien habló Carlos Camurian el doctor Carlos Camurian que estén presentes en este programa y que como le dije a más de uno necesitamos escucharlos a ellos ellos son los que tienen que dar la tranquilidad o no sí porque algunos dan una información otros dan otra la que cada uno pero la que realmente principalmente a los municipios quienes son responsables de la cantera de salud después nos puede gustar o no nos puede gustar o estamos de acuerdo o no pero yo creo que la información tiene que ser esta directamente en la boca de las personas que conducen la salud de cada municipio y me parece que quedó muy claro y esto es realmente nosotros hacemos un programa pero los invitados son los que los protagonistas claro los protagonistas porque realmente vamos a hablar en inglés no dan bola participan y realmente están para dar una mano a nosotros y principalmente para comunicar a la sociedad sí sin duda nosotros nos parece que de alguna forma este programa que como decimos ya es regional claro que sí sirve para eso para articular digamos todo el mensaje en este caso de los sanitarios es cierto lo decía Rodrigo nos estamos conversando acerca de pensando el programa para ahora termina este programa ya pensamos a pensar de la semana que viene decíamos no tiene que ser salud más por toda la cuestión no porque además no se conocían no se han conocido se conocían ayer por la tarde los anuncios de presidencia de la gobernación digo con algunos retrocesos que yo vuelvo a decir a mí me parece que son pocos acá no vamos a pelear todos digo a mí me parece que son pocos porque no lo decía recién Cambureán digo no hacen a una restricción o a una agua que deje de circular el virus yo sigo insistiendo de que no pero bueno a ver el virus va a estar no se va a ir ni mañana ni pasado ni en 15 días ni cuando termine este invierno van a pasar años es un virus creo que lo que tendría que hacer la sociedad y nosotros como comunicadores es decirle a la gente insistirle que se cuiden que tomen las precauciones el tapabocas lavarse las manos medidas para cuidarse uno y para cuidar al que está al lado si por supuesto a ver Hernán yo te hago una pregunta como docente que sos y yo veo por lo menos en el colegio de mis hijos que todos los días o día por medio hay una burbuja que no va que un docente que pasa esto yo la única manera que el virus no esté más en la calle es que para mí una medida intermedia es escaso tiene que ser algo drástico pero no drástico durante 4 meses 15 días 15-20 días donde que es la circulación del virus a ver yo sé lo que estoy diciendo a muchos le va a afectar y mi negocio y esto pero si tu negocio tenés un empleado contagiado tenés que cerrar el negocio igual y mañana vuelven y se te contagia el segundo y en vez de tener 15 ya cerrado vas a tener 30 ya cerrado o sea yo creo que hay que pensar más allá de un egoísmo propio entonces yo creo que ahí está el análisis que hay que hacer el virus de la única manera que no esté circulando es que no creo que suceda pero el 100% de la gente está en su casa durante 15-20 días yo sé lo que estoy diciendo después de un año imposible porque no hay se perdió el descreimiento hacia el gobierno justamente por esto porque la gente a lo que te dice es 15-20 días pero después vendrá 15-20 días más y después 15 días como pasó el año pasado es lo único problema que hay pero realmente creo que la única solución por lo menos para mí es esta es decir señores la circulación está al lado nuestro y para no contagiarnos tenemos que guardarnos ahora apelemos a que cada uno ¿sí? de los ciudadanos se cuide se guarde esté lo menos posible en contacto ajeno las reuniones como se dice horror le pido tengo un chico adolescente un hijo adolescente le pido permanentemente cuídense más que nunca cuídense más que nunca lo decía un poco hasta con bronca el doctor Romero hoy en la nota diciendo yo lo dije hace mucho y lo decía con bronca sí sí pero a ver como usted decía estimado en lo educacional y lo veo porque doy clases y veo y estoy en las escuelas el año pasado fue un año perdido no podemos volver a perder otro año y fomentar ¿qué? hacia los jóvenes que están estudiando en la escuela primaria en la secundaria que también están en universidades ¿qué herramientas le vamos a dar a ellos que luego van a ser ellos los que estén liderando el país? y creo que ahí no podemos jugar y volver a perder oportunidades hace años que venimos con un retroceso educacional y el año pasado fue caótico para todos pero bueno entiendo la postura de que hay que cuidarse tratar de estar afuera lo menos posible pero vuelvo a insistir el descreimiento es tal que si te dicen dentro de 10 días volvemos a la normalidad entre comillas ¿no Juan? sí ¿cómo se lo hacemos entender? ¿cómo le decimos al comerciante disculpe señor señora tiene que bajar la persiana del otro lado te van a decir no hay chance ¿y qué hacer con eso? bueno lo dijo a ver hubo un gran debate de hecho para mí se tardó tanto en establecer esta medida porque casualmente no se terminaban de poner de acuerdo tendría que haber sido antes de Semana Santa absolutamente digo pero no se podían poner de acuerdo en esto Martín Guzmán ministro de Economía de la Nación decía bueno no no se aguanta un mes un mes no se aguanta exactamente de lo económico es imposible también sostenernos yo estoy en con lo que decía Rodrigo acá hay que invertir 15 días todos debemos hacerlo o pasar al cuidado individual yo voy a decir una cosa que es horrible la autorreferencia en los medios yo estoy en fase 1 yo estoy en fase 1 yo estoy en fase 1 yo vengo aquí a trabajar pero después no voy a ningún lado yo estoy en fase 1 un mensaje Rodrigo Hernández un televidente que se llama Carlos Besani que es un gran amigo un abrazo enorme látima que usted no derribe no derribe ah perdón perdón derribe Carlito escucha la cosa muy bien Posa dice que los secretarios de salud no solamente nos informen de la situación sino también que informen a toda la sociedad con la verdad mandamos saludos a todo el grupo de Tejana Rodríguez y a uno de Luján que bueno que siempre nos pasamos información así que levanten lo que necesiten que es todo para ustedes sin duda yo tengo dos saludos también bueno adelante adelante a un concejal que nos está viendo me mandó recién te informó positivo le dio un saludo a nuestro amigo Héctor Grifini bueno que se mejore pronto es verdad hoy saludo a alguien por su cumpleaños Temerí hoy un hombre de paz ah nuestro amigo su señor Víctor Krause un abrazo me retó porque usted lo saludó y yo no ah claro y si así que pero ahora lo saludo acá en vivo Krause Víctor querido una buena persona doctor Dapur Néstor Dapur me preguntó digo que el flyer sea todos doctores si si todos son doctores realmente como él es abogado y si se puede ser secretario de Seguridad de Salud dijo si claro obvio listo perfecto por supuesto usted también puede ser secretario de Salud usted también posa si quiere no soy ni doctor de nada escucha una cosa el doctor Dapur puede ser si quiere el ministro de la Corte Suprema tranquilamente pero claro que sí vamos a distendernos un poco en el final a ver no podemos distender nunca nosotros les voy a mandar saludos a los concejales de San Andrés de Giles bueno algunos nos están viendo porque están en el recinto sesionando algunos están mirando así de costadito y manda saludos bueno así que pues están trabajando ¿eh? bien y porque tiene que irse ante las 11 de la noche por eso tiene que apurarse hay alguna ordenanza picante le pregunte a ver si me manda información la tenemos seguida bueno tengo entendido perdón que lo interrumpa que en San Andrés de Giles y calculo que lo deben estar sesionando ahora el seguimiento del pedido por los vacunados VIP ah y ahí el bloque de junto por el cambio sigue presionando al ejecutivo bueno pero algo ya se aclaró eso ya se va no pero lo van a seguir calculo que en este momento lo estarán haciendo pero digo a ver hubo renuncias hubo responsables hubo de todo digamos a ver si 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 pero bueno es la información que tengo no 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 todo bien seguramente estará en este caso el debate político y tiene que ver con eso ¿no? es decir ya lo institucional y toda la cuestión digamos si es un debate político que va a durar acá en Luján hubo no bueno no que yo sepa no que yo sepa no no le pregunto porque usted tiene información usted es esposa no sé no sabe no sé no conté paso ahí está me gustó paso que nos manda un saludo que el jueves pasado no le creo pero bueno bueno no bueno jamás miente jamás miente jamás nunca como diría uno no me vacuné ni me volvería a vacunar claro claro si alguno lo puede decir si no dijimos nada el jueves pasado fue el primero de Malvinas Argentina pedimos disculpas un gran error nuestro pero teníamos para conectar a alguien de Malvinas para hoy y realmente bueno como cambiamos la información del tema de salud que nos pareció una semana bastante complicada queríamos estar presentes y saludar a todos los por supuesto y hacer homenaje a todos los caídos sabemos que en este programa hemos sacado muchas veces a la gente de Malvinas una nota muy linda hicimos el año pasado ¿se acuerda? con este hombre del premio nobel no me acuerdo Julvaro Julvaro muy emotiva muy emotiva Mercedino el hombre claro viviendo en Mar del Plata así que le mando un saludo a todos ellos le pedimos disculpas le mando un saludo grande también a nuestro serio como estás el teléfono le sale humo al teléfono tema reforido de nuestra ciudad me tira ¿cómo? el concejal me pone San Andrés Giles solo tema reforido a la ciudad un saludo gracias por la información y nos están viendo en vivo el último saludo pero va con información a ver y espero una foto que le mandé recién a Ramiro ¿quiénes son? a ver ¿quiénes son? sí integrante del Bolso Solidario su presidenta ahí está Malera de Lujuy en el medio en el medio sí acompañada por Candela Rébora sí tengo algo que ver seguramente y seguramente la Sedina ella y Rosana Carrizo esta gente junto con Pelusa que era hace poco el presidente Pelusa González que siempre nos manda le hemos levantado una orden hablemos claro también las cosas solidarias que hacen ellos con un montón de equipos de fútbol por supuesto el bolso de la cabeza Berenice Arfi también mi querido club quedamos eliminados ayer vamos qué mala suerte injustamente injustamente debo decir patea a Antonio a la pelotita pégale a los tres travesarios bueno papá pero escuchame venía ganando le empataron la no me distraigan y están primero en la copa estamos primero más información sobre el Bolso Solidario sí entren en sus redes colaboren que hacen un esfuerzo enorme que esa gente son las que están todo el día al lado de los que más necesitan principalmente con la gente de Salta con la gente de Jujuy llegan hasta la Quiaca con alimentos por supuesto un gran apoyo de Gendarmería Nacional en la cual ahí Perú se atiende sus redes sí así que nada un gran abrazo para ellos un saludo enorme sigan haciendo estas actividades desde acá lo que necesiten lo vamos a ir apoyando y bueno acá estamos yo le voy a dar mi teléfono Rodrigo para que usted vea ahí en el chat de YouTube que haga algunos saludos seguramente será alguien que usted conoce primero está nuestro amigo Bezani que escribe algo de la fase 1 a ver Ana María sí mi madre si no mi madre estamos al horno lo que era pero claro lo que sí tiene una sola vacuna vive en Capital Federal 82 años está muy contenta se está cuidando muchísimo sí no son las que se desesperan por la segunda vacuna ojalá que le llegue porque son las que piensan hay que tener paciencia son las que piensan que por lo menos dándole uno a otro van a estar todos iguales si es su mamá uno no tiene duda de que piensa ya va a llegar venga el teléfono Ana María un beso grande un beso enorme y a seguir cuidándose gracias por estar bueno Carlos Bezani restricciones tipo fase 1 toque de queda y vacunación a full por dos semanas dice bueno Arnalia no le gusta no bueno definitivamente no saludos a Coco y a toda la banda de mis amigos de Capital Federal el colegio de la Salle de Flores ayer fue Juan Bautista de la Salle o hoy no ayer es el día del fallecimiento el 15 de mayo es el día de San Juan Bautista de la Salle bueno perfecto bien ayer fue el día del fallecimiento de San Juan Bautista de la Salle muy bien me pongo de pie señor mucha honra le decía a Coco y todo el grupo de gente y a mi hermano Pablo que también acá está mandando saludos muy bien que muy bueno el programa y la verdad que cuando hoy mandamos el flyer le agradezco mucho a Pedro y a su gente también le agradecemos a Juan Bianchi que hoy estuvo ahí arreglando unas cosas para que salga todo bien hoy espero que haya salido todo bien así que nada le vuelvo a repetir a la gente de a Marcelo Pérez que lo estoy buscando acá Marcelo Farías también le mando a hacer un abrazo Marcelito Farías todos para que hoy podamos darnos este lujo de tener tres secretarios de salud de las cinco ciudades que llegamos y al doctor Camburian así que agradecerle a todos los que hicieron posible esto a Gastón que también de sus manos mágicas hace lo que puede y lo que pedimos para el portal y nada creo que estamos en hora 10 22 31 nos estamos yendo las redes son las redes son estas que están acá hablemos claro web punto com punto ar tribuna del pueblo punto com punto ar heraldodeloeste punto com punto ar y a través del canal de youtube de milenio media rodrigo gracias no a ustedes y le faltó 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 ramirito no no lo nombró lo nombró lo nombró ah todo el resto claro si no el ramiro estamos al horno no 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 hoy laburó un montón eh hoy retiramos cosas sobre la hora bien bien va bien vamos vamos mejorando debo debo hacer algo antes de retirarnos mandarle un beso especial a mi sobrina martina que cumple años 18 así que esta etapa que sea lo mejor para vos un beso enorme le mandamos no sabe no sabe te ganas de volver a donde a tener 18 que haría de todo tantas cosas lo que no haría hoy es una fiesta así que ya está ya está para que va a volver a los 18 hacía lo mismo que ahora a los 18 salvo a televisión no haría televisión no no trabajaba como un burro a los 18 años hacía de todo menos televisión igual que ahora igual que ahora pero a usted le gusta trabajar sí nos vemos el próximo jueves gracias a todos y bueno acá estaremos armaremos un programa quizás no sé si tan bueno como este pero haremos lo posible gracias Rodrigo Ramiro Gijena la puesta al aire de este programa querido Hernán Leonell Juan Bautista Meri el placer de siempre como siempre amigas y amigos hablemos claro vuelve el jueves que viene tres cosas nos quedan por decirles chao gracias gracias y ojo con el contacto estrecho continúen con el distanciamiento social y y y y y y y